¿Qué tal? Muy buenos días, es lunes 7 de octubre, vamos directamente a la información. Invita a gobernador Marco Mena a disfrutar del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala y comparte también la cartelera de eventos en su cuenta de Twitter. Presente el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, las actividades del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda en su edición número 34 en la Ciudad de México. Y se realiza el tercer mini congreso de inglés PRONI 2019 para fortalecer las habilidades de enseñanza del idioma inglés entre los docentes y asesores. En los deportes tendremos los resultados de la Liga MX. En Información Nacional pugna el presidente Andrés Manuel López Obrador por reforzar la seguridad en Puebla. Y en Información Internacional ambientalistas inician este lunes la rebelión internacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Como siempre tenemos información ya lista para usted. Gracias y nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión en Facebook. Ahí ya lo sabe. Nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Aquí revisamos sus saludos y comentarios. Igualmente lo invitamos a que nos siga en la cuenta arroba Tlaxcala ahora en Twitter. Iniciamos ya. Le damos a conocer que la semana pasada le informamos que el gobernador Marco Mena y la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero presentaron en la Ciudad de México las actividades que se llevarán a cabo en Tlaxcala. Esto como parte de la extensión de la edición número 47 del Festival Internacional Cervantino. Y a propósito de esto, Marco Mena publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. En octubre, Tlaxcala es extensión del Festival Internacional Cervantino. Espectáculos estupendos. Todos son gratuitos. Aunado a esto, agregó un link que nos lleva a la página del gobierno del estado en donde podemos encontrar un video que muestra precisamente algunos de los eventos de gran magnitud que se tendrán a partir del 14 de octubre para que usted pueda agendarlos. Y no se pierda ninguno de ellos. Bueno, definitivamente el mes de octubre está lleno de actividades aquí en nuestro estado. Para el próximo 12 inicia ya el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Y por esto es que las autoridades federales y estatales dieron a conocer el programa a realizar con la participación de 31 agrupaciones. Vamos a verlo. Gracias. 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 Este festival internacional de Títeres tendrá dentro de sus presentaciones estelares al maestro Mario Iván. Y además contaremos con la presencia en el marco de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas que estamos conmemorando. Este año tendremos la presencia de compañías extranjeras. Y destaco a Argentina, Italia, República Checa, Guatemala, Cuba, Uruguay y España. Y también me da mucho gusto decirles que por primera vez una compañía guamantleca, la Azcalteca, irá a España. El Festival Internacional de Títeres llegará a 30 municipios de la entidad, donde se desarrollarán actividades como conferencias, talleres de construcción de títeres, presentaciones de libros, concurso de fotografía antigua y exposiciones. También tendremos 141 eventos. Desde luego destacan las presentaciones de las compañías de títeres. Por mencionar las actividades más importantes, tendremos dos desfiles, uno en Tlaxcala y otro en Guamantla. Tendremos funciones simultáneas el día de la inauguración en la ciudad de Guamantla y en el Zócalo de Tlaxcala. Tendremos funciones de gala en el Teatro Xicoténcar con el maestro Mario Iván y su puesta en la escena descubriendo a Cricri. Tendremos agrupaciones de títeres extranjeras, ya los mencioné, grupos nacionales. Tendremos participación de Puebla, de Sinaloa, del Estado de México y de Ciudad de México. Tendremos más de 20 compañías locales que también se estarán presentando a lo largo y ancho del territorio de Tlaxcala. Tendremos talleres de construcción de títeres. En su oportunidad, la Coordinadora Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Marisa Jiménez Cacho, reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para llevar a cabo una edición más del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, el cual se ha convertido en uno de los más antiguos de México. En representación de los titiriteros, Raquel Bárcenas Molina, titiritera emérita, resaltó que el objetivo principal del festival, desde su nacimiento, fue crear un espacio incluyente que incentive la participación de todos los sectores de la población y lleve alegría a las personas que asisten a las presentaciones. Tenemos una larga relación de colaboración con el Museo Nacional del Títere de Tlaxcala y con el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Este festival, después del Cervantino, es el festival que más años tiene. O sea, 34 años de un festival se dice muy fácil, pero eso ha implicado un trabajo constante y le da ya al festival una carga y una tradición seria e importante. En representación de los titiriteros, Raquel Bárcenas Molina, titiritera emérita, resaltó que el objetivo principal del festival desde su nacimiento fue crear un espacio incluyente que incentive la participación de todos los sectores de la población y lleve alegría a las personas que asisten a las presentaciones. Una filosofía de este festival de tocar a todos los públicos, de incluir a todos los niños. Es un festival que siempre ha tenido un carácter popular, que siempre ha llegado a todos los rincones más apartados para llevarles a los niños alegría, para llevarles este lenguaje que les permite tener una construcción de su identidad, una posibilidad de reír, de tener esperanza, de tener siempre otro niño al lado con quien compartir esta experiencia única. Como parte del programa, el día 12 de octubre se realizará la inauguración del festival en el Parque Juárez frente al Museo Nacional del Títere, en Guamantla. Y el domingo 13 de octubre se llevará a cabo el tradicional desfile de títeres por las principales calles de la ciudad de Tlaxcala. Durante el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda se presentarán agrupaciones de títeres de países como Italia, España, República Checa, Uruguay, Argentina, Guatemala, Cuba, así como de los estados de Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Bueno, ya está listísima nuestra querida Aislet Lira, aunque no está tan de buen humor, Aislet le da un paréntesis porque es una semana difícil para toda la afición americanista. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Pues, Carlita, muy buenos días primero que todo a todo el auditorio y también a nuestros compañeros aquí del Cruz Azul que están un poquito felices, se les dio la oportunidad de probar un poco las mieles del triunfo, pero no hay que confiarte. Bueno, eso sí es cierto, aquí lo importante es que vamos a comer molotes, ¿sí o no? Claro que sí, se compromete uno y cumple por el equipo. Esa es la actitud, mi querida Aislet, bravo, bravo, muchísimas gracias. Y ya, después de este paréntesis deportivo que ya en unos momentos más nuestro querido Pepe Hernández nos ampliará esta información, por favor háblanos de lo que nos depara ahora, pero en el clima, en nuestro país. En el clima, Carlita, pues también muchísimo frío, así como en nuestra cancha de la América. Esta semana descenso de temperatura, rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora. El frente frío número 3 estará atrayendo en nuestro país este descenso en la temperatura y también el incremento de lluvias ya a partir del día de mañana. Bien, condiciones como las de tu corazón, mi querida Aislet. Así es. Condiciones frías en esta semana para mi corazón y para todo el resto del país. Perfecto, pues adelante con esta. Vamos con la información del clima en nuestro país. Como ya lo comentábamos, el frente frío número 3 estará recorriendo el norte y estará avanzando hacia el centro y el sureste mexicano. Esto va a favorecer el incremento de la nubosidad, así como también las tormentas. Se prevé el primer evento de norte de la temporada, principalmente afectando el Golfo de México y también el Golfo de Tehuantepec. Se prevén rachas de viento que superen los 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, así como también en Tamaulipas y Tabasco. Afectando también en Oaxaca y Chiapas, en toda esta región de nuestro país, con un oleaje de olas de 1 a 3 metros de altura en toda esta región. Esto lo favorece el frente frío número 3, que también estará atrayendo consigo al centro de nuestro territorio canales de baja presión que favorecen un potencial importante de tormentas para esta semana. En el norte de nuestro país se registrará todavía un canal de baja presión que va a favorecer descenso de la temperatura principalmente para los estados de Sonora, Chihuahua y también para Sinaloa. Se mantienen temperaturas de los 0 a los 5 grados principalmente en toda esta región, también para Durango y Zacatecas, afectando de manera importante las zonas serranas del norte de nuestro país. Para el resto de nuestro territorio nacional continuará un descenso de temperatura, como ya lo comentábamos, principalmente por las mañanas. La Ciudad de México el día de hoy registrará una temperatura mínima entre los 11 y los 13 grados centígrados, valores máximos 24 grados para el día de hoy. Un ambiente cálido para la mañana y el mediodía con un cielo soleado y despejado, incrementando la nubosidad para después del mediodía. Así como también una tarde ya fresca con rachas de viento de 20 kilómetros por hora para martes, incrementando nubosidad en un cielo parcialmente cubierto, máxima de 21 grados, valores mínimos de 13. Y para el día miércoles ya el cielo estará nublado la mayor parte del día. Se prevén precipitaciones importantes, prevalece un ambiente cálido para el mediodía, 24 a la máxima, valores mínimos de 11 grados centígrados y rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora, principalmente en las zonas de tormenta para el día miércoles. El Estado de México el día de hoy inicia la semana con un cielo totalmente soleado y despejado, un ambiente de templado a cálido, máxima de 21 grados. Las mañanas se mantienen muy frías, 9 grados la mínima. Para mañana martes incrementando la nubosidad, un cielo mayormente cubierto. Máxima de 19 grados, descenso de temperatura para el día miércoles, 8 grados la mínima. Y para el miércoles aumentando la máxima al mediodía, 21 grados centígrados. Sin embargo, ya se prevén precipitaciones importantes a partir del día miércoles. En el Estado de Hidalgo el día de hoy se prevé un cielo soleado y despejado también. Una máxima de 19 grados centígrados, ya un ambiente un poco más frío para después del mediodía. Mínima de 13 grados centígrados para mañana martes. Un cielo parcialmente cubierto. Máxima de 17 grados centígrados para el día de mañana. Un aire descenso de temperatura mínima de 13 grados. Y para el miércoles empezarán también las precipitaciones importantes con una máxima de 21 grados. Mínima de 14, pero lluvias importantes para después de las 18 horas. En el Estado de Puebla el día de hoy se prevén algunas tormentas importantes, principalmente en la zona norte del Estado. Para la capital un cielo soleado y despejado el día de hoy. Un ambiente caluroso. Temperatura máxima 24 grados centígrados. La mínima de 14. Para mañana martes incrementando la nubosidad máxima de 23, mínima de 13. Y para el miércoles ya se prevé un importante potencial de tormentas en toda la entidad. Máxima de 23, mínima de 12. Y aquí en nuestro Estado de Tlaxcala empezamos la semana con un cielo soleado y despejado. Un ambiente de templado a cálido para el mediodía. 22 la máxima mínima de 12 para el día de hoy en el centro de nuestro Estado. 5 grados para el norte. Martes incrementando el día nublado ya para después del mediodía. Máxima de 21 grados. También estamos perdiendo grados en la temperatura máxima para el mediodía. Y para el miércoles ya tenemos un importante potencial de tormentas con máxima de 23 grados centígrados. El día de hoy por la tarde hay que cargar con un suéter o chamarra ligeros porque habrá rachas de viento que superen los 18 kilómetros por hora. Y también un ambiente mayormente fresco para después del mediodía, Carla. Muy bien, Aslet, bueno, ya más adelante por regiones, ¿cómo se encontrará la temperatura aquí en el Estado? Así es, Carlita, todos los detalles al interior del Estado más adelante. Muy buenos días. Buenos días. Pedro Gómez Celada, director de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos acompaña vía telefónica con el reporte vial aquí en la capital. ¿Cómo está, director? Buenos días. Buen día, Carla. Un saludo a todo tu auditorio de la noticia. Como todos los días, brindamos apoyo vial en horarios de entrada y salida de alumnos a diferentes centros educativos del Estado. Asimismo, recomendamos a los conductores evitar estacionarse en doble fila en las inmediaciones de los centros educativos, ya que se reduce considerablemente la circulación y genera congestionamiento vial. Aprovecho este espacio para comentarles las condiciones viales en este momento en la capital. Sobre Boulevard Ocotlán, se encuentra con carga vehicular. En Avenida Independencia, al llegar a cruce con Avenida Guerrero, así como en Boulevard Mariano Sánchez, se encuentran con carga vehicular. Lugares donde elementos de vialidad estatal se encuentran agilizando la circulación para dejar y manejar un mejor flujo vehicular. Así mismo, sobre Avenida Juárez y Boulevard y Evo Valle, se encuentra la circulación aceptable. También informarles que sobre la carretera Tlaxcala-Pitaco, a la altura de la Y, se presenta asentamiento vial, por lo que se recomienda a los usuarios de esta vía, consideren sus tiempos de traslado para llegar a tiempo a sus destinos. Así mismo, se recomienda a los conductores, omitir el uso del teléfono celular mientras maneja, ya que es un distractor que podría ocasionar un accidente. Para los usuarios de motocicletas, usar su casco protector, así como su acompañante. Y para los peatones, se les recomienda cruzar en calles y avenidas por zonas delimitadas para ello. También informarles que estamos a órdenes en los siguientes números telefónicos de la dirección de vialidad, al 246-465-2050, extensión 30401 y 30402. Sería todo por el momento, Carla. Director, como siempre, muchísimas gracias por esta información. Que tenga buen día. Buen día. Y nosotros vamos rapidísimo a la pausa, pero antes tenemos dos saludos en Facebook, los cuales queremos transmitir. Por ejemplo, Miriam Báez Carmona nos está escribiendo que desea un buen inicio de semana para todo el equipo y nos dice que nos sigue desde Yauquemecan. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nuestro amigo José Ignacio Lozada Cedeño nos sigue desde Ciudad de Zahualcóyotl del Estado de México y quiere que mandemos una felicitación a la señora Teresa Tiburcio Cruz. Hoy es su cumpleaños, así es que a la señora Teresa un abrazo, una felicitación muy grande de parte de todo el equipo y, por supuesto, de José Ignacio Lozada Cedeño. Gracias. Acompáñenos a la pausa y regresamos. Más adelante. Participarán los actores mexicanos Mario Iván Martínez y María Rebeca Alonso en el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Agremiados al sindicato, 7 de mayo renovaron su comité de vigilancia. Pelilla Verde resultó la ganadora. En Educar para la Vida haremos un recorrido por el Centro de Inclusión Digital ubicado en Chautempa. Bueno, ya estamos de regreso, son exactamente las 8 de la mañana con 5 minutos y le damos a conocer que el actor Mario Iván Martínez participará en el Festival Internacional de Títeres con la obra Descubriendo a Cricri. Vamos a los detalles. El Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda es reconocido por fomentar la convivencia y unión familiar a través de la presentación de destacadas compañías. En esta 34ª edición, el actor mexicano de televisión, teatro y cine Mario Iván Martínez participará con dos funciones, lo que sin duda le dará realce al festival. Un enorme privilegio el formar parte de este festival, el festival más antiguo de México, que pretende brindar dignidad, diversidad, color, imaginación, a la oferta familiar, la oferta infantil. Y sobre todo, como decía el licenciado hace rato, demostrarnos que el acto teatral sigue vivo y más vigente que nunca también la tradición de hacer títeres en nuestro país. Por ende, como embajador de la obra de Cricri, no puede causarme más que felicidad y orgullo ser parte de este festival. Mario Iván Martínez presentará la obra en la que trabaja desde el 2007, Descubriendo a Cricri, a quien calificó como el máximo exponente de la música infantil al contar con más de 260 canciones. Por su parte, la actriz María Rebeca Alonso, quien saltó a la fama cuando participó en la película La Niña de la Mochila Azul, reconoció el interés del gobierno del estado en preservar este festival internacional, encuentro que debe ser aprovechado para acercar al público infantil a las artes. Ellos ya hicieron todo el trabajo, ¿sabes? Ya Tlaxcala hizo el 90% del trabajo, el gobierno, Mario Iván, la gente del museo, la gente del teatro. Ahora lo que queda es que el público vaya y apoye esto para que siga haciendo. Claro, es un festival que lleva 34 años, por supuesto, es una garantía, pero no dejemos que se pierda. En tanto, Alejandro Jaravilla, señor, fundador del Festival Internacional del Títere, recordó los orígenes y trabajos que han permitido la continuidad de este arte en Tlaxcala. Ese espíritu titiritero que el maestro José Taranda lo ha de agradecer, está bien vigente. Las artes, en este caso el títere, es un arte que viene del alma. A través de la mano del titiritero, consiste ser útil en esta tierra y el títere es un elemento maravilloso para ello. Con información de Lorena Temolzin, ahora noticias. Bueno, y precisamente ya los titiriteros se preparan para entregar el alma, el corazón en cada función del feed Rosete Aranda. Manipular una marioneta y lograr que el público conecte con el personaje es el más grande reto y satisfacción de un titiritero. Christopher Jonathan Jiménez es integrante del grupo Gato Boca Arriba. Su agrupación participará en la 34ª edición del Festival Internacional del Títere Rosete Aranda. Visualizar primero el personaje y ya de ahí se va trabajando sobre el vestuario, qué características va a tener en el rostro. Y ya después se van comprando los elementos como pelas o algunas cosas que necesitamos para decorar ya la marioneta final. Él surge a partir de una necesidad de crear un espectáculo de circo. Entonces lo que hicimos fue como fusionar estos elementos de Día de Muertos con el circo, ¿no? Y por eso es que tiene estas características así de calavera y hasta malabareando unas calabacitas. Juan Carlos Lobera, director de la compañía Animarte Marionetas, nos presentó a Cala Queen, quien participará por primera ocasión en el FIT durante el desfile de apertura el 13 de octubre. Es un duelo de ideas, porque tal vez las ideas que tengo yo a alguien más le sirvan. Así es mismo para mí. Veo una idea que tal vez se puede llevar a cabo y entre mis ideas y las suyas formar algo en conjunto y poder mejorar día a día. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, vamos, estamos con varios países, estamos representando a México en esas funciones simultáneas. Son hilos y crucetas que con la habilidad del titiritero le dan vida a una marioneta como esta bailarina de danza folclórica. Hay que coordinar manos con mente para que podamos trabajar de manera concreta con el muñeco. Cada hilo en la cruceta tiene una función. Estos de aquí nos controlan la cabeza, el giro. Estos nos controlan los hombros. Este de acá atrás nos controla que voltee hacia arriba y hacia abajo. En esta cruceta, que de hecho es una cruceta nacional, tipo Rosete Aranda, la estamos manejando de esta manera para que esta muñeca faldee. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. 8 días de la mañana y vamos ahora a conocer el mercado cambiario para este inicio de semana. Le informamos que el dólar hoy está a la compra alrededor de los 18 pesos con 97 centavos y a la venta está alrededor de los 19 pesos con 83 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio hoy a la compra alrededor de los 21 pesos con 49 centavos y a la venta alrededor de los 21 pesos con 59 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este lunes. Vamos ahora a la información nacional. Pugna el presidente Andrés Manuel López Obrador por reforzar la seguridad en Puebla. Desde la Mixteca Poblana, en Chautla, el presidente Andrés Manuel pidió al titular de la Guardia Nacional reforzar la seguridad en esta región del Estado, pues pobladores denunciaron el aumento de robos y otros delitos al cumplir su visita número 70 por hospitales rurales del IMSS-Bienestar. López Obrador adelantó que una vez concluidos los recorridos por los 80 centros de salud que pertenecen a este programa, se presentará completo el Plan Nacional de Salud. Reconoció que muchas enfermedades en entornos rurales están vinculadas con la pobreza que padecen. 8.12 de la mañana y ya está aquí con nosotros Pepe Hernández, es el señor de los deportes, que hoy casualmente tenemos mucho tiempo para platicar, Pepe. Efectivamente, mi querida Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Por cierto, los compañeros de producción me dijeron que saludara a AIS de esta manera, así que AIS, donde estés aquí en el estudio, muchas felicidades por darnos esta alegría, sobre todo a los amigos de producción que son de Hueso Colorado del Azul, que esta mañana van a arrancar bastante bien, pues esta semana se ven muy contentos. Y mi querida Carlita, pues efectivamente, una jornada bastante interesante en la Liga MX, en donde resalta, y sobre todo por el abultado marcador, el 5 por 2 de Hueso Colorado. Pepe, qué resultados, ¿no? La verdad es que sí nos han dejado impactados este fin de semana con muchas sorpresas. Háblanos de esto. Claro que sí, Carlita. Y mira, más allá de este resultado del equipo del Cruz Azul, tuvimos también otros duelos. Sinceramente, hubieron varios goles. De entrada, el viernes arrancamos con un buen duelo, en donde Necaxa venció de local a un equipo bastante fuerte, como es Morelia Monarcas. 3 por 2, 1 por 1 entre León y Veracruz. Aquí se iba a dar la sorpresa, porque Veracruz iba ganando por ahí del minuto 85, y parece ser que le robó los poderes del Cruz Azul, y le empataron 1 por 1. Por otro lado, la máquina celeste sin piedad, 5 por 2 a la América, en donde el Pío Herrera, bueno, pues se fue expulsado. Habrá sanciones seguramente en esta semana, que se darán a conocer, sobre todo por meterse con los árbitros. 4 por 0, Tigre sin piedad, y ya despertó un serio candidato para llevarse nuevamente este torneo, a Santos Laguna, que nada más, nada menos que era hasta ese partido el líder de la competencia y el que mayor gol llevaba justamente ya en este torneo. 2 por 2 entre Xolos y Atlas, 1 por 1 entre las Chivas y los Pumas. Toluca y Puebla también reparten unidades con el mismo marcador, y finalmente Juárez pierde en casa 2 por 1 ante el Atlético de San Luis, y 2 por 1 Querétaro contra Monterrey. Mencionarte, Carlita, del partido más interesante, por supuesto, el del Cruz Azul contra la América. Hubieron varios factores, sinceramente, para que se diera este marcador, sin embargo, hay que aprovechar este tipo de oportunidades que se dan en todos los juegos, expulsiones, mal funcionamiento, y la máquina celeste que le venía afectando muchísimo esto, sobre todo el tema mental, lo supo poner muy bien en este partido, así que, bueno, quizás ya encontraron la clave para vencer esos fantasmas y esos miedos que a veces le hacen falta, sobre todo en instancias finales. Pepe, nada más comentar, hace un rato estabas mencionando estos números que señalan a Memo Choa, aunque no fue de toda la culpa, como ya se ha mencionado en bastantes ocasiones, pero son números que dejan con la boca abierta, sobre todo por la calidad de jugador que es, ¿no? Y sobre todo, Carlita, porque es el jugador mejor pagado de la Liga MX por encima del mismo Gio, su compañero de club, del mismo André Pierre Guignac, de Julio Furse, de JJ Macías, de jugadores que se están rindiendo, y él realmente, pues bueno, la afición lo sabe, porque el americanismo le abuchó nuevamente por segundo partido consecutivo en el Azteca, a Memo Choa al terminar el encuentro, y vaya, yo creo que si algo cala bastante que te hagan en tu casa, es que te griten, ole. A mí me llamó mucho la atención cómo a la América lo andaban trayendo de aquí para acá, y le gritaban, ole, eso debe calar, así que sinceramente creo que fue un mal día para el americanismo, hace mucho tiempo que no se veía, pero bueno, ojalá esto le sirva para plantear las cosas, vienen con muchas bajas, pero bueno, no hay excusa, la verdad es que Cruz Azul jugó bastante bien, y se hizo pesar en la cancha. Eso yo creo que es finalmente lo importante, cómo es que jugó el Cruz Azul, y cómo este segundo tiempo, bueno, marcó una nueva era, la esperemos en este gran equipo, ¿no? La era Siboli, le están empezando a llamar a mi querida Carlita, y bueno, pues nos estamos hablando más adelante, ya tendremos información del ámbito deportivo, estatal, y por supuesto, del acontecer internacional. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias, y nos vemos más adelante. Claro que sí, Carlita, muy buenos días. Buenos días. Para la gente que se dirige para la Ciudad de México, concretamente la capital, bueno, tomar precauciones, porque hay toda una marcha taxista que se está llevando a cabo, y por cierto, también queremos mencionar, si usted se dirige para allá, que hoy el engomado amarillo no circula, con las terminación de placas 5 y 6, el holograma 1 y 2, para que todo esto lo pueda tomar en cuenta, todavía es buena hora, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos rapidísimo a la pausa, regresamos. Estamos de regreso, gracias por quedarse aquí en la primera emisión de Ahora Noticias. Le informamos que el fin de semana se realizó aquí en Tlaxcala el tercer mini congreso de Inglés PRONI 2019, donde fueron capacitadas 500 personas. Para fortalecer las habilidades de enseñanza del idioma inglés entre docentes y asesores externos especializados, que permitan elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de las escuelas públicas del nivel básico, a través del tercer mini congreso de Inglés PRONI 2019, se capacitó a 500 personas, señaló el secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez. Somos parte de un gran conjunto, de un gran equipo, el equipo educativo. Y déjenme decirles que yo tengo claro algo, que no somos nosotros los que estamos aquí y que tenemos una oportunidad de servir a los tlaxcaltecas, los que hacemos posible que la educación en los hechos opere y se haga realidad, sino son las maestras y los maestros. En el acto inaugural, Florentino Domínguez mencionó que el gobierno del Estado da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Programa Nacional de Inglés, pues la calidad educativa es uno de los compromisos asumidos por la administración que encabeza el gobernador Marco Mena. Además de que ustedes decidieron dominar este idioma, no sólo se lo quedan ustedes para sí mismos como satisfacción personal y profesional, sino que van más allá. Decidieron socializarlo, decidieron compartirlo, decidieron hacer que quienes no saben aprendan. Los trabajos que se realizaron durante sábado y domingo contaron con la participación de ponentes internacionales, nacionales y locales, señaló la directora de Educación Básica de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Reina Maldonado Hernández. Para nosotros es un gran día porque estamos ante un evento que se ha vuelto anual derivado del éxito que ha tenido. La coordinación del Programa de Inglés prevé que estén conferencitas de talla estatal, nacional e internacional. Todo esto en beneficio de la educación de las niñas, los niños y jóvenes de Tlaxcala. Además, instituciones académicas como el Centro USA Tlaxcala participaron como expositores para brindar información y asesorías a los asistentes sobre programas y material didáctico con el que pueden apoyar su práctica docente. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Vamos a nuestra sección del día y bueno, pues en Tlaxcala la tecnología está definitivamente ya al alcance de todos. Así es que lo invitamos a conocer el Centro de Inclusión Digital y si usted quiere o está interesado en alguno de los cursos que aquí se van a ofrecer, bueno, pues puede tomar nota porque enseguida le presentamos Educar para la Vida. Este es el Centro de Inclusión Digital, un espacio gratuito que acerca el uso de la tecnología a toda la población. En esta edición de Educar para la Vida te presentamos esta opción que ofrece el Gobierno de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Existen 32 Centros de Inclusión Digital en el país. El de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Chautempan, ofrece cursos de robótica, computación, manejo de internet, programación, fotografía digital, videojuegos y programación de scratch. Para María Isabel Sánchez, encargada del CIT Tlaxcala, acercar este tipo de tecnologías a personas a partir de los 8 años de edad es de suma importancia. Estamos procurando atender a población de Tlaxcala para disminuir lo que es la brecha digital, entonces estamos tratando de atender a la población que más lo necesita. Hay población todavía en Tlaxcala que requiere aprender a manejar el internet, por ejemplo, la computadora. El centro cuenta con modernas y cómodas áreas con computadoras a las que diariamente acceden los más de 300 alumnos registrados en los cursos. Tenemos alumnos que incluso, abuelitos también, que vienen sin saber prender la computadora, ahora llegan todos al uso libre solitos y ya checan sus redes sociales, por ejemplo, personas que vienen con la necesidad de aprender computación para poder acercarse más a una oportunidad laboral. El área de robótica es una de las más atractivas para las niñas y niños, quienes aprenden a través de un modelo armable del personaje Wally que habla y avanza gracias al sensor ubicado en su cabeza. Los niños encantados, el área que más les llama la atención es el de robótica, venir a aprender principios básicos de lo que es mecánica, de electrónica, de manera divertida porque lo hacemos con Lego y ellos aprenden a ensamblar su robot. Cristian Juárez es alumno de la Escuela Primaria General Guadalupe Victoria de Tolocholco y acude al Centro de Inclusión Digital una vez por semana para aprender sobre robótica y computación. Estamos haciendo un... Estamos armando un robot como un robot en computación y ya estamos acabando el curso. Aprendí a hacer diapositivas con PowerPoint, a pegar textos, imágenes. Y los adultos no se quedan atrás. Y en el caso de los adultos mayores pues igual ayudarles a perder ese miedo a lo que es el uso de la tecnología porque es lo principal para que ellos aprendan a vencer esa barrera y en la actualidad lo están utilizando vaya hasta para sus trámites personales. Para María Elena Gelotzi y Silvia Méndez el uso de la computadora es fundamental hoy en día. Yo pienso que en esta época a todos nos hace falta tener conocimiento de cómo utilizar bien la computadora, sobre cómo navegar porque a veces uno adquiere una computadora y no sabemos cómo utilizarla. Aprovecho para que todas las personas de mi edad que tengan la inquietud por aprender. La verdad es que este lugar está increíble, de verdad. Con imágenes de Miguel Alariz, edición de Ana María Nava, para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vamos a más información, integrantes del sindicato 7 de mayo renovaron el pasado viernes el comité de vigilancia, resultando ganadora la planilla verde. La tarde de este viernes, agremiados al sindicato de trabajadores al servicio de los poderes, municipios y organismos descentralizados del estado, 7 de mayo, participaron en el congreso sexenal para renovar su comité de vigilancia. Luego de que 2.690 trabajadores realizaran su votación, la comisión de vigilancia electoral efectuó el conteo de los sufragios, el cual arrojó que la planilla verde resultó ganadora con 1.651 votos a su favor. Atrás quedaron la planilla guinda que alcanzó 806 sufragios y la amarilla que obtuvo 190 votos a su favor. La comisión de vigilancia electoral tomó protesta a la presidenta de la planilla verde Julieta Berruecos Rodríguez, así como a los nuevos integrantes del comité de vigilancia. Protesto cumplir y hacer cumplir el estatuto y desempeñar leal, eficaz y honestamente el cargo que me ha sido conferido y si no lo hiciera así que la organización me lo demande. Compañeros, ¿protestáis cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y desempeñar leal, eficaz y honestamente el cargo que a cada uno de ustedes les ha sido conferido? Si así lo hicierais que nuestra organización os lo premie y si no que os lo demande. En entrevista la presidenta del comité de vigilancia Julieta Berruecos Rodríguez afirmó que pugnará por la unidad de los integrantes de este sindicato así como por cumplir y hacer cumplir los estatutos. Vamos a desempeñarlo eficazmente nos hemos comprometido a seguir dando transparencia a nuestras cuotas sindicales a que se sigan ejerciendo de manera adecuada y de manera inteligente en beneficio de nuestra base trabajadora. En tanto, el líder del sindicato Edgar Tlapalle destacó que la elección se desarrolló de manera pacífica. En el estatuto establece una comisión de vigilancia electoral este la integra su servidor como secretario general pasa a ser el presidente de la comisión de vigilancia electoral la que fungió hasta hace algún rato como presidente del comité de vigilancia pasa a ser secretaria y queda un vocal por cada planilla y de esta manera se integra esa comisión. Precisó que el comité electo permanecerá en el cargo por un periodo de seis años. Ahora noticias Belén Rodríguez. 8 de la mañana con 28 minutos vamos rápidamente a checar el clima para este lunes inicio de semana en nuestro estado el termómetro marca en la capital 11 grados centígrados un cielo soleado y despejado para el día de hoy alcanzaremos una máxima de 22 grados centígrados para el mediodía sensación térmica aproximadamente de 25 grados bajo el sol para que recuerdes cubrirte muy bien porque tendremos un lunes un poco caluroso al norte de nuestro estado también continuará un ambiente cálido atemplado con un cielo soleado y despejado un ambiente frío ya para después del mediodía temperatura máxima hasta de 15 grados para la zona cercana Emiliano Zapata Terrenate y la región también para Shalostok una mañana fría con valores mínimos de 5 grados centígrados en esta mañana ya para el mediodía 15 grados la máxima y nuevamente por la tarde una sensación fría para la zona norte de nuestro estado Tlaxco, Benito Juárez Atlangatepec y la región también registrarán el día de hoy un cielo soleado y despejado nublados importantes ya más cercanos para Benito Juárez una máxima de 16 grados centígrados también un ambiente de cálido a frío para esta mañana y también para después del mediodía y valores mínimos entre los 8 y los 9 grados centígrados al oriente de nuestro territorio también se prevé el día de hoy un cielo soleado y despejado incrementando la nubosidad para después del mediodía en Tocatlán Sonpantepec y Contla máxima de 22 grados valores mínimos de 8 grados centígrados para Guamantla Coapiaxtla y El Carmen se registrará el día de hoy una mañana soleada y despejada sin embargo prevalece un ambiente frío la mayor parte del día valores mínimos entre los 9 y los 11 grados centígrados nublados importantes para después del mediodía una tarde bastante nublada en el centro de nuestro estado cielo soleado y despejado para Pisaco Amajac y Chiautempan nublados densos para después del mediodía máxima de 21 grados valores mínimos de 9 y también un ambiente fresco para después de las 16 horas Apetatitlán y nuestra capital de Tlaxcala registrarán el día de hoy un cielo soleado y despejado temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados también para Panotla 20 la máxima 9 grados la mínima para esta mañana y también se prevén rachas de viento que superen los 15 kilómetros por hora para esta tarde en el centro y también en el sur de nuestro estado Nopaluc Antecalco y Zacatelco máxima de 23 cielo parcialmente cubierto después del mediodía una mañana soleada y despejada Quiletla Papalotla y Tenancingo también registrarán el día de hoy máxima entre los 22 y los 23 grados un cielo parcialmente cubierto para después del mediodía con rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora Zacualpan Ayometla y San Pablo del Monte registrarán una máxima entre los 22 y los 24 grados centígrados se prevé un cielo soleado y despejado la mayor parte del día nublados densos para después de las 18 horas no hay probabilidad de precipitaciones el día de hoy sin embargo si un ambiente un poco más fresco para después de las 18 horas Sanctorum Españita e Ixtacuixla registrarán una máxima entre los 20 y los 22 grados centígrados un cielo parcialmente cubierto algunos despejados importantes para esta mañana y nublados densos para después de las 18 horas Calcula Alpan y Nanacamilpa continuarán con un ambiente frío la mayor parte del día mínima de 9 grados centígrados máxima entre los 20 y los 21 un cielo parcialmente cubierto soleado y despejado para esta mañana pero viento que supera los 15 kilómetros por hora esta mañana y para la tarde superando los 25 kilómetros por hora mucho viento este lunes en nuestro estado de Tlaxcala lo que favorece también un ambiente frío para la tarde y las primeras horas del día arroba y sordas en Twitter sígueme para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima vamos a hacer una muy breve pausa continuamos con más vamos a la información internacional ambientalistas inician este lunes una rebelión global activistas del grupo ambientalista Extinction Rebellion planean iniciar este lunes en unas 55 ciudades del mundo la semana de desobediencia civil no violenta el movimiento ambiental internacional espera una participación masiva en las calles de Madrid París Londres Berlín Sydney y de otras ciudades fuera de Europa como Nueva York Toronto y Buenos Aires se espera la realización de varias actividades entre plantones marchas conciertos talleres rodadas en bicicleta asambleas cívicas y debates sobre los océanos la basura plástica o las migraciones forzadas relacionadas con el cambio climático miles de manifestantes enojados por la ley antimáscaras volvieron a salir a las calles de Hong Kong este domingo luego de que el viernes y sábado provocó una escalada de violencia que detuvo la ciudad como parte de las protestas más de mil hongkoneses marcharon desde Cosway Bay hasta Central mientras cientos formaron una cadena humana en Simshan Tsui y otros organizaron una sentada pacífica en el centro comercial Taipo Mega Mall en el tercer día consecutivo de protestas contra la prohibición que entró en vigor a la medianoche del viernes los radicales del movimiento antigubernamental han destrozado las instalaciones ferroviarias y las tiendas como parte de la reacción violenta la semana de la entrega de los premios Nobel 2019 da inicio este 7 de octubre con la entrega del galardón de medicina o fisiología mientras la academia sueca decidió que este año se anunciarán los galardonados de 2018 y 2019 de literatura el martes le toca el turno al de física el de química será el miércoles el de literatura el jueves mientras que el de la paz será otorgado el viernes la entrega finalizará el lunes 14 de octubre con el de ciencias económicas los galardonados recibirán una medalla de oro un diploma y un cheque por alrededor de un millón de dólares que puede repartirse en cada categoría en caso de que haya más de un galardonado el sector privado del foro de cooperación económica hacia pacífico APEC coincide la importancia del libre comercio y el multilateralismo para el crecimiento económico mundial afirmó el viernes el presidente del consejo asesor empresarial de APEC Richard Von Appen en reunión con la prensa extranjera Von Appen expresó que hay una sintonía entre las 21 economías miembros de APEC y un compromiso muy grande porque todos ven el beneficio del libre comercio para la ciudadanía Von Appen entregó el pasado martes al presidente chileno Sebastián Piñera una carta con las prioridades que ABAC planteará en noviembre próximo a los líderes de APEC incluyendo la necesidad de reformar el sistema de intercambio multilateral resistir el proteccionismo y eliminar las barreras no arancelarias entre otros bueno y en más información la Secretaría de Salud está invitando a tomar las medidas de prevención necesarias ante la temporada de lluvia para no contraer más enfermedades el Secretario de Salud del Estado René Lima Morales exhorta a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención en esta temporada de lluvias para evitar contraer enfermedades que se transmiten a través de vectores en entrevista detalló que en el hogar las familias deben considerar que la acumulación de agua en recipientes son una fuente de proliferación de mosquitos Tlaxcala por su situación geográfica no tiene ese vector transmisor de la sarbovirosis dengue por lo mismo no tenemos casos nativos las reglas para evitar lo que es la proliferación del mosquito Edecegipti son las comunes uno para formas agudas se tiene que comprar insecticida pero evitar la proliferación de cacharros hacer limpieza no dejar que el agua se estanque las personas que salgan del estado y visiten otras entidades es recomendable estar atentos a posibles cuadros de infección cuando viajen a comunidades o a zonas endémicas hablamos todas las zonas de costa ya sea del Golfo de México o del Pacífico hay que tener mucho cuidado con los síntomas iniciales que son muy parecidos a un cuadro gripal dolor articular dolor muscular fiebre estornudos al momento solo se tiene registrado un caso de dengue en el estado el cual lleva el tratamiento correspondiente con información de Belén Rodríguez ahora noticias vamos a más temas que tienen que ver con la salud sabe usted lo que es la pediculosis y cuáles son sus síntomas bueno pues aquí le informamos le hablamos al respecto en la etapa escolar es común que niños y niñas padezcan pediculosis del cuero cabelludo pequeños insectos mejor conocidos como piojos los cuales son molestos para los portadores el especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala José Roberto Castillo explica que los piojos se pueden fijar al cabello de cualquier persona sin importar si está limpio o sucio vivíamos con esa este idea de que la gente que no se bañaba era la que podía tener más más piojos vamos a decirle pero no en realidad los piojos les gusta estar en el ambiente limpio en donde la oxigenación el ambiente la temperatura de la del cuero cabelludo les pueda estar este proliferando indicó que los síntomas más comunes son comezón descamación dermatitis seborreica y caspa la mayor parte de la comezón se produce detrás de las orejas o del cuello la manera de contagiarse es por contacto generalmente los casos se dan en las escuelas cuando se identifica uno de estos casos si se tiene que notificar a la escuela para poder estar deteniendo este tipo de contagios porque es muy contagioso una vez que alguien los tiene con un contacto directo se pueden infestar muchos guarderías escuelas salones completos este padecimiento no provoca enfermedades graves ni transmite alguna otra no obstante se recomienda no aplicar sustancias tóxicas como gasolina o cloro pues pueden dañar de manera significativa el cuero cabelludo el IMSS cuenta con una guía de práctica clínica para combatir de manera eficaz la pediculosis en escolares la cual puede ser descargada desde el portal oficial del organismo para ahora noticias Marian Gómez octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y los especialistas del IMSS emiten diferentes recomendaciones para detectarlo a tiempo en Tlaxcala el cáncer de mama es el más común entre las mujeres que atiende el Instituto Mexicano del Seguro Social el especialista Ignacio Escobar detalló que el IMSS de manera permanente difunde programas de prevención ya que detectarlo a tiempo salva vidas cáncer es una enfermedad que si se detecta a tiempo es curable por eso la importancia de hacer de conocimiento a la población los principales síntomas o características de los diferentes cánceres para que con confianza puedan acercarse a su médico la autoexploración es la mejor vía para identificarlo aunado a revisiones periódicas preventivas toda la la capacidad del IMSS está a disposición de los derechohabientes para que puedan acudir el médico familiar o enfermera de los módulos están completamente capacitados para diagnosticar y derivar a los pacientes que tengan sospecha de cáncer con los especialistas octubre es el mes para la concientización y prevención del cáncer de mama por ello el IMSS en Tlaxcala exhorta a todas las mujeres a tomar conciencia respecto al cuidado de su salud para ahora noticias Marian Gómez bueno y nosotros vamos a hacer una breve pausa pero antes aprovechamos para mandar algunos saludos y todavía tenemos una información más que le queremos presentar antes de irnos a esta pausa el Consejo Estatal de Población realiza trabajo de colaboración interinstitucional para prevenir la violencia y también para promover una cultura de paz en nuestra entidad vamos a esto el Consejo Estatal de Población y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes realiza alianzas estratégicas con otras dependencias para prevenir temas de violencia la directora del COESPO y secretaria ejecutiva del SIPINA Patricia López Aldave detalló parte de las acciones que impulsan de manera interinstitucional la Secretaria la Secretaria ejecutiva del SIPINA viene haciendo a marchas forzadas trabajos de concientización sensibilización hacia todos los niveles de gobierno federal estatal municipal de comunidad y con la sociedad venimos trabajando en un rescate de valores en un rescate de conciencia en un rescate de sensibilización pero sobre todo en una cultura de denuncia y en una cultura de paz con el sistema estatal DIF la Comisión Estatal de Derechos Humanos la Procuraduría General de Justicia del Estado son algunas de las instancias con las que colaboran activamente lo que nosotros hacemos es buscamos a Procuraduría del Menor buscamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de manera conjunta vamos a hacer esa visita con la papá con el papá con la mamá y con el menor tenemos que cuidar mucho su identidad por seguridad y seguimos hasta donde tenga que llegar para ahora noticias Marian Gómez ahora sí vamos a la pausa pero queremos agradecer a Leti Mancilla que nos está siguiendo nos deja un saludo también le comento Arturo Rojas igualmente nos está siguiendo él deja también un saludo muchísimas gracias de verdad por sus comentarios nuestro amigo José Ignacio Lozada Seño nos vuelve a escribir y nos dice que pues que malo que perdieron sus poderosas águilas pero ya levantaremos el vuelo de eso no cabe duda pero pues bueno nos comenta que sí pues ni modo muchísimas gracias a los comentarios de José Ignacio pues teníamos que comentarlo la verdad porque sobre todo aquí nuestra querida Isla de Lira es la que estuvo apostando así es que tiene que pagar también nos está siguiendo Enrique Gracia y nos deja un excelente saludo a todos un buen día y dice un saludo a su sogra Yoya a su esposa Pau que nos está siguiendo esta mañana también deja un saludo para la organización musical Ritmo Santa Cruz muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos escribe vamos a la pausa y regresamos Son las 8 de la mañana con 48 minutos y hasta aquí Pepe Hernández el señor de los deportes Pepe qué gusto saludarte Claro que sí muchísimas gracias Carlita para mí nuevamente y a nuestro auditorio que prevalece con nosotros ya en esta primera emisión de Aura Noticias y en esta ocasión traemos lo más importante del ámbito deportivo estatal adelante con todo esto Pepe Muchas gracias Carlita auditorio vamos a arrancar Aura Deportes y hablemos de un excelente que es muy destacado Levaro de Jesús que ha dado la campanada sobre todo en su disciplina tuvo la oportunidad de platicar con él para Aura Deportes sobre todo lo que viene de cara para el cierre de este año y esto fue lo que nos comentó Con la mira puesta en el Campeonato Mundial de Paratletismo 2019 Leonardo de Jesús Pérez Juárez se encuentra concentrado en las villas del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla una preparación que mantiene desde meses atrás con el firme propósito de trascender en esta su tercera participación Es un gran significado ya que me encuentro nuevamente entre los mejores y estar ahí representar a mi país mucha satisfacción personal y muy contento ¿Qué se buscará en esta oportunidad nueva para ti? Pues vamos a buscar como siempre he dicho pelear las medallas y dejar todo en la pista vamos a buscar estar ahí y a pelear Tras participar en los Juegos para Panamericanos que se desarrollaron en Lima, Perú asegura que existe una espinita clavada por mejorar los resultados tuvimos unas unas fallas técnicas pero bueno ya las hemos mejorado y vamos a las hemos suplantado muy bien y vamos a mejorar esperamos sería el 100 y el 400 y 1500 en las tres pruebas hay posibilidad de ganar como todo es un volado es una competencia al final del día vamos contra los mejores del mundo y bueno todos vamos a estar luchando por quedar en las medallas El Campeonato Mundial de Paratletismo 2019 se tendrá del 7 al 15 de noviembre en Dubái Emiratos Árabes Y bueno es tiempo de entrarnos al fútbol sobre todo porque este fin de semana jugaron los Coyotes de Tlaxcala y perdieron el invicto esto ante Irapuato Los Coyotes no pudieron alargar la racha invicta en la Liga Premier Irapuato por la mínima diferencia 1 a 0 la cortó para dejarla en 7 partidos fue la primera victoria para los freseros en duelos disputados los locales comenzaron incisivos en la portería contraria minuto 5 Triduan Palermo frente al Marco falló la visita pudo obtener ventaja pero las más claras se fallaron Ubaldo Bustos al minuto 25 y al 40 Daniel Gaitán en la segunda parte los ingresos de Diego Gama y Manuel Parra dieron profundidad a los Coyotes pero el gol no llegó caso contrario para los de la Tringa que al minuto 76 vieron a Salvador Razo enviar trazo cambiado que te echó el defensa Germán Camacho ahí Fernando Cruz quedó solo para mandar disparo cruzado y vencer al portero Francisco Rascón y hacer el 1 a 0 el ingreso del talismán José Peña en los últimos minutos no cambió el marcador adverso si bajamos un poco el ritmo de juego que traíamos pero pero como te digo vamos a trabajar bien en la semana para ver que nos falló en este partido y hacer las cosas que veníamos haciendo para el siguiente partido Fernando Cruz autor del gol del triunfo consideró importante obtener el resultado positivo y pegar la líder de la competición para nosotros era importante llevarnos tres puntos de visita creo que es lo más importante para nosotros llevarnos el triunfo aparte de pues de las de las rivalidades que existan creo que para nosotros es mucho mejor el triunfo Coyotes repetirá como local en la siguiente fecha cuando reciban a Café Taleros de Chiapas y nos vamos al ámbito internacional y es que sin duda el mexicano que está teniendo una destacada participación y temporada sobre todo en la MLS es Carlos Vela este fin de semana anotó tres goles esto contra el Colorado Rapids y bueno pues estos goles el número 32, 33 y 34 de su carrera lo convierten en el máximo goleador de todos los tiempos de la MLS rompiendo el récord que mantenía hasta apenas este fin de semana Joseph Martínez que jugó con el Atlanta United Carlos Vela la superestrella mexicana de los Ángeles Rútbol Club rompió este récord y bueno pues sin duda la carrera consecutiva de Vela y de Martínez de acuerdo a la Major League son notables ya que el récord anterior de 27 goles en la temporada de Roy Leicester de 1996 también fue batida en este fin de semana así que pues si alguien está viviendo un buen momento y está teniendo gol principalmente pues es Carlos Vela que bueno pues ojalá se pueda dar una vuelta y pueda retirarse o tener sus últimos partidos aquí en México sería muy grato ver pues alguien muy destacado y con esa calidad en la Liga MX así es que nivel de jugador muchísimas gracias por esta información Pepe gracias Garita muy buenos días buenos días vamos a más de la información local 35 artistas locales expondrán sus obras en el marco de Tlaxcala Feria 2019 con la finalidad de que los visitantes pues conozcan el trabajo creativo que hay aquí en nuestro estado le presentamos la siguiente información el coordinador de la red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Armando Díaz de la Mora dio a conocer que en el marco de la feria de Tlaxcala 2019 se montará una exposición para que los asistentes conozcan las creaciones de 35 artistas locales consiste en presentar alrededor de 35 hombres y mujeres tlaxcaltecas creadores artistas en una exposición que se va a colocar en el recinto ferial esto es un poquito inusitado es algo que digo normalmente no se da porque por ahí hay venta de obra y otro tipo de actividades pero la intención es muy clara entre el comité de feria y el instituto de cultura de abrir este espacio para que los miles y miles de visitantes que vienen a nuestra feria Tlaxcala puedan conocer la creatividad y el talento tlaxcaltecas la exposición la integran pintura, grabado, fotografía y dibujo son tlaxcaltecas con trayectoria son tlaxcaltecas que han ganado premios a nivel nacional incluso y que se han destacado por su trabajo sin duda la muestra es muy interesante porque además vamos a tener diferentes estilísticas diferentes técnicas y sobre todo diferentes formas de abordar el paisajismo lo abstracto las diferentes formas de expresión artística miles y miles de personas a esta feria que van a tener oportunidad de conocer estas diferentes expresiones artísticas de algunos jóvenes por ejemplo ya con trayectoria internacional otros ya consolidados pero que van a poder mostrar su trabajo con esta muestra los visitantes podrán conocer el talento artístico de Tlaxcala para ahora noticias Lorena Temolsi el protagonista del documental el filósofo en la arena Francis Wolff estará en Tlaxcala el 31 de octubre en el marco de los festejos taurinos de esta Tlaxcala Feria 2019 como parte de los festejos taurinos de la feria Tlaxcala 2019 el 31 de octubre llegará a Tlaxcala Francis Wolff protagonista del documental un filósofo en la arena el director del instituto tlaxcalteca de desarrollo taurino Luis Mariano Andalco destacó que la visita del filósofo francés es una gran oportunidad para escuchar su postura sobre la tauromaquia tener un personaje de este tamaño aquí en Tlaxcala hablando precisamente de toros él fue el actor principal de una película de las grandes documentales de la fiesta de los toros como fue el filósofo en la arena y bueno lo tendremos aquí el día 31 de octubre dentro de ya de los festejos culturales taurinos de la feria Tlaxcala 2019 Andalco López detalló que Francis Wolff se encuentra muy emocionado por visitar el estado de Tlaxcala pues recorrerá ganaderías como Piedras Negras y Rancho Seco además su visita coincide con el Día de Muertos tradición mexicana en la que también desea profundizar él está muy emocionado con esa parte de los tlaxcaltecas como reciben a sus muertos en esas fechas y queremos llevarlo a algunas partes del estado donde las ofrendas tienen una dedicatoria muy cultural y bueno pues presentarle lo que es el Tlaxcala realmente a través de la cultura de las tradiciones de la historia y que una identidad es el toro bravo la conferencia de Francis Wolf se realizará el 31 de octubre en el Teatro Chicoténcatl a las 19 horas la entrada será gratuita para ahora noticias Marian Gómez y a continuación le presentamos la información que tiene que ver con la seguridad en Tlaxcala la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con diferentes cuerpos de emergencia controlaron una fuga de gas en el municipio de Anacamilpa tras recibir una llamada de emergencia vía 911 así como la solicitud de apoyo por parte de la Policía Municipal elementos de la SSC y el heroico cuerpo de bomberos acudieron a la comunidad de San Felipe Hidalgo para brindar las atenciones necesarias luego de ubicar la fuga de gas elementos de bomberos en coordinación con seguridad física de la empresa gasera iniciaron las maniobras para controlar la fuga asimismo cuerpos de seguridad realizaron acordonamientos en las inmediaciones a fin de evitar algún otro tipo de incidentes la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperó un tractocamión sobre la carretera Guamantla con destino al Carmen Xalpatla Guaya al asegurar a los dos masculinos se realizaron inspección preventiva al camión marca internacional color blanco fueron localizados en el camarote de dicha unidad tres personas quienes se encontraban ocultos además entre sus pertenencias se ubicaron dos inhibidores de señal tras preguntar a las personas la procedencia legal de la unidad y mercancía refirieron no contar con alguna documentación finalmente las personas responden a los nombres de Anastasio N Isidro N Jairo N José N y Bartolo N de 25 30 27 22 y 32 años de edad respectivamente así como el vehículo y mercancía fueron puestos a disposición ante la autoridad competente para continuar con los procesos legales correspondientes el grupo multidisciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación y recaba indicios contundentes por los hechos ocurridos en el municipio de Guamantla donde dos personas del sexo masculino fueron privadas de la vida por heridas punzocortantes el servicio de emergencias 911 reportó el hallazgo de dos personas del sexo masculino sin vida sobre el boulevard Guamanco en la demarcación antecitada de acuerdo a las primeras líneas de investigación quienes en vida respondieron a los nombres de Miguel N y Uriel N estuvieron involucrados en una riña situación que presuntamente les propició la muerte bueno pues ya son casi las nueve de la mañana ya nos estamos despidiendo gracias por habernos acompañado gracias también a la gente que nos inscribió en Facebook como Rocio Casrolira que nos deja un feliz inicio de semana para todos para todo el equipo muchísimas gracias Eloy Palafox nos sigue gracias gracias a toda la gente que nos acompaña y nos deja sus saludos y comentarios ahora si nos despedimos y lo invitamos a que nos acompañe en los cortes informativos de Ahora Noticias Express a las 11 y a las 12 y a las 14 horas aquí nos encontramos en la segunda emisión de Ahora Noticias buen día